Avianca tiene más de 700 plazas de trabajo para pilotos y cargos operativos. La aerolínea aseguró que tendrán prioridad para acceder a esos empleos quienes trabajaron en Viva y Ultra Air. Avianca abrió la convocatoria laboral para varios perfiles como pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros, agentes de servicio, despacho y técnicos de mantenimiento. En la convocatoria se dará prioridad a los trabajadores de Viva y Ultra Air. Sin embargo, las contrataciones dependen de varios factores. La agilidad de las autoridades en la aprobación para la incorporación de aviones y de equipos de trabajo. Y tercero, la repartición justa de los slots de Bogotá con base al reglamento aeronáutico colombiano. El panorama de Viva no ha mejorado desde el cese de sus operaciones. En un comunicado interno, la empresa le confirmó a sus trabajadores que no haría el pago de nómina del mes de mayo y que los desvincularía de servicios como la póliza de salud. Ante eso, queremos saber cuál es el siguiente paso que está pretendiendo ejecutar la compañía. Si va a un proceso de liquidación o si va a inscribir su liquidación. Y allí estos derechos de los trabajadores van a tener que ser amparados con el juez del concurso. La superintendencia de sociedades confirmó que abrió el proceso de reorganización empresarial para Viva Air. Asimismo, aseguró que Ultra Air se encuentra en proceso para entregar la documentación requerida para dicha reorganización y cuyo plazo máximo está para el próximo 13 de junio. Desde los sindicatos de trabajadores de Viva le hicieron un llamado al gobierno nacional para que autorice una renta básica de al menos un salario mínimo para esos 800 empleados que siguen vinculados. También afirmaron que acudirán a instancias internacionales para interponer recursos legales.